Has dejado tu canal, tío, con lo que te ha costado, ¿sabes? Es como, imaginaros que yo, por ejemplo, mi canal, ¿vale? De repente, este de 2020, ojalá, llegamos, yo que sé, a la cifra de 10.000, 20.000, yo que sé, una cifra alta ya, ¿vale? 10.000 suscriptores son bastantes suscriptores, ¿sabes? Ya es una pequeña familia bastante grande, ¿vale? O yo que sé, llegamos a los 50.000, venga, ya, vamos a poner los 50.000, ojalá, ¿vale? Y, ¿sabes? Imaginaros, y ahora, por un casual de mi vida, que pueden ser X razones, que me va a llamar mi vida, yo que sé, que no estoy contento conmigo mismo, tal y cual, ¿vale? Pues, decida el hecho de... O sea, tío, que... Bueno, tú, qué conexión de mierda es esta, tú. Decida el hecho de que, bueno, pues, abandone mi canal. Abandone mi canal, un canal que me ha costado bastante conseguirlo, porque las cosas como son, porque eso cuesta con mucho conseguirlo. Y el que diga que no miente, la verdad. Porque es una cosa que has trabajado durante toda tu vida. Y ahora que te lo quiten así de una manera... Bueno, te lo quitas tú mismo de una manera. Es algo raro, la verdad. No sé. Y claro, digo yo, tío, en serio, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo para nada, es lo que pienso, la verdad. Es lo que pienso yo, ¿eh? O sea, no me equivoco, ¿sabes? Que puede pasar, la verdad, no te digo yo contrario. Es dejarla aquí, para ver si alguien la quiere coger. Estoy protegido bien, así que solamente tengo que coger solamente esa parte, ¿eh? ¿Vale? Y lo pienso, tío, porque veo muchos canales como que pequeños abandonados, tal y cual. Por eso, tío, que es una puta... Es una pena, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? He disparado porque sabía que había gente por ahí, no por otra cosa. Eh, buenas, Spade, bienvenido. Volpa, 25 like, crack. ¿Qué onda, Kai? ¿Qué tal, Volpa? Bienvenido. Un solito muy grande. Si eres nuevo, te puedes suscribir si quieres. Obviamente no es obligatorio. Pero bueno, si tú quieres, pues me haría mucha ilusión que te suscribiese. Así somos más en la familia, obviamente, del Team WoW. Y nada, por supuesto, muchas gracias por ese pedazo de like. Es el caso de Richard Vettacol, ha currado muchísimo en su vida. Ya has dicho que este año ha abandonado el canal por falta de motivación. Bueno, bueno, falta de motivación... No, la verdad que no tengo ni idea, tío. Tiene el trabajo de su vida. Tiene el trabajo de su sueño. El cual a muchas personas le encantaría trabajar de eso. A mí el primero, me pongo yo como ejemplo. Porque es lo que me encantaría vivir, ¿sabes? Me encantaría vivir de YouTube. Me encantaría vivir de lo que hago. Porque me encanta. Me lo paso muy bien. Me encanta hacer vídeos. Me encanta hacer directos. Me encantan los videojuegos. ¿Sabes? Y ha abandonado. Que yo no sé si ha abandonado ya del tirón o no. O, como tú dices, va a ser su último año. Esperemos que no, la verdad. Yo no me voy a engañar. Esperemos que no sea su último año. Ay, que está el cabrón aquí. No sé, tío. Lo veo yo como... Bueno, pues... El por qué, tío. ¿Por qué han hecho eso? Falta de motivación porque no... Es un canal que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Es decirlo. Un canal que ha crecido. Que ha llegado al millón de suscriptores. Pero aún así, tío. Coño, que... Supongo que lo tienes que ganar bien. Seguramente. Tienes que ganarlo bastante bien. Oye, mi equipo no... Mi equipo lo veo un poquito endeble, ¿eh? Hay uno. Vale, matan de allí, tío. Hay muchos que se crean un canal pensado que me hace millón. Y al final no sé... Bueno, sí, pero... Pero eso es otra cosa, tío. Que el canal no sea mejor famoso en un futuro, vale. Eso lo entiendo. Porque mucha gente se ha creado un canal para... Para ganar dinero y se han comido una mierda, ¿sabes? Pues básicamente. Que hasta ahí lo entiendo y lo llego a entender, ¿sabes? Porque mucha gente ha hecho eso. Y se han ido frustrados del canal, de YouTube y... ¿Sabes? Y nada me tienen el canal para, yo qué sé, para... Para sus cosas, ¿sabes? Sigue subiendo vídeos todavía. Dijo que hasta más o así estaría en el canal. Ah, mío. Vale, vale. El que se ha sacado el VSA, ¿quién coño ha sido, tío? Porque, tío, no para de sacarse VSA y mierda de esas. Oh, lol. Me ha... Madre mía, ¿en serio? Es una pena, la verdad. Porque yo a ese tío lo seguía subiendo... Lo seguía viendo. Eh... Ya hace tiempo que no lo veo, obviamente. Pero, bueno, tío. Ese tío ha sido, por así decirlo, de mi infancia. No lo veo, tío. ¿Dónde está el nota? Vaya, hombre. Vaya, hombre. Un equipo un poquito malo, ¿eh? Bastante malo, diría yo. Me tiene un F4, qué buena. Pero eso, pensadlo, chavales. Un esfuerzo que os ha costado. Y que ahora vuelva... Voy a meter aquí un momentito. Vale. Va, qué lástima, tío. Vale, me quedo con la racha y ya está. Va, qué lástima. Pero eso, lo que estaba diciendo, chavales. Un... Un trabajo que te ha costado y al final para nada, tío. No sé, yo no lo entiendo, la verdad. A ver, me recuerda cuando Willy subía con diario. Qué tiempo. Aquello que... El problema es que hace muchos vídeos diarios y no te da tiempo a verlos todos. Al final eso... Cosa que, pues, no vea y acaba bajando las visualizaciones. Bueno, pero eso tiene solución, tío. Eso tiene solución, la verdad. ¿Qué tal? ¿Lipball? Bienvenido. Si escogías en... Entro en los caballos de los YouTube españoles. Comunicados. No te da tiempo a asimilar tanto contenido. Sí, tienes razón. No te digo lo contrario. Porque, claro, sus vídeos, ten en cuenta que son grandes y son largos. ¿Sabes? Son bastante largos y eso... Pues, claro, eso conlleva que... Bueno, pues... Voy a esperar a que todo el mundo se vaya afuera. No, puede ser. Venga ya, tío. Qué lástima. Si me tiran una P... Está muerta mi torreta. De momento está aguantando la torretilla. Qué lástima. Sigue yo. Sí. Va, por la espalda otra vez, tío. El paquete de ayuda aliado en camino. Joder, tío. Me está dando demasiado inmarque la torreta... O, y perdón, las caraches o inmenación mía. Porque me cuesta matar, la verdad, al enemigo, ¿eh? No preguntéis cómo se ha sacado el V-SAT porque no tengo ni puñetera idea. Os lo digo, de verdad. No tengo ni puñetera idea de cómo coño se ha sacado el V-SAT. El enemigo. Vale, me tiro esto para acá. Con mira láser. Gol. Hostia, mira dónde estaba el nota, tío. Me gusta usar el silenciador porque causa más record a la alarma. YouTube ya no está bien de antes. Te demolican si dices malas palabras. Te hay que auto-sensurarse. Tienes razón, la verdad. No te voy a decir lo contrario. Tienes un poco de razón. Pero bueno, yo digo las mismas palabras de punto porque obviamente yo no vivo de esto. ¿Sabes? Yo no vivo de YouTube. Yo no me gano la vida con esto. Ni me da de comer YouTube, ¿sabes? Sin que puedo decir las palabras que diga. Que me da igual. Me pueden demonetizar los vídeos que quieran, obviamente. Que me da exactamente igual. Y no va a ser auténtico. Aparte, para que te vayas bien en el canal, casi podemos decir que hay que dedicarse mejor en trabajar mucho en él y mucha gente no puede. Pues sí, tiene razón. Menos mal que se ha muerto ya el pavo ese, tío. Lo pesado. Sigue aquí tumbado. Que hay uno. Vsat es horrible. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo carajo se sacan los Vsat, tío? Pero si le estoy reventando, llevo 79 bajas, ¿sabes? Es en plan, ¿cómo carajo os sacáis un Vsat? No entiendo, la verdad. Disparo efectuado. Es que, de verdad, me gustaría saber cómo se sacan las rachas de baja porque es que no tengo ni puñetaria idea. A no ser que sean campeando mucho y sin moverse del sitio. Que es lo que me creo. ¿Qué me ha disparado tanto, tío? Para los otros jugadores. Por la espalda. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Mire, mire, mire cómo están todos ahí! ¡Oh! ¡Siento una baja! ¡Siento una baja a 27 kills! ¡Madre mía, buho! ¡Pero esto qué es lo que es lo que!